cómo están bienvenidos a este canal el día de hoy les voy a mostrar una manera muy sencilla de reciclar vamos a ocupar poquito tiner para limpiar nuestras brochas y la pintura del color de su preferencia es muy importante que sea en esmalte ahorita les digo por qué y también vamos a ocupar estas latas recicladas que normalmente vienen en las latas de jalapeños de ensaladas campesinas chícharos elote y todas estas cosas así que bueno a reciclar se ha dicho es fundamental muy importante que usemos una pintura en esmalte yo uso la de la marca comex porque si usamos una pintura acrílica muy fácilmente se va a ir cayendo la pintura y eso no queremos así que ya saben pintura en esmalte y obviamente también vamos a ocupar brochas o pinceles lo que ustedes tengan en su casa para nuestro primer macetero yo voy a ocupar un color rosa me encanta este color para las suculentas que tienen tonos rosaditos este tipo de color queda perfectamente lucen súper bien así que bueno ya saben es un color muy recomendable la parte de abajo no la vamos a pintar la dejamos así porque ahorita vamos a hacer el orificio de drenaje el agujerito para que salga el agua y ahora vamos a limpiar nuestra brocha si ustedes tienen una brocha para cada color está súper bien sin embargo tienen que limpiar sus sus brochas porque luego se pondrán duritas y será mucho más complicado sacar la pintura es muy importante también que después de utilizar su pintura como es esmalte necesitan taparla súper bien para que no se les seque tan rápido y les dure por mucho más tiempo en este recipiente puse un poquito de thinner y un poquitín de agua para limpiar nuestra brocha en este canal reciclamos todo para contribuir con nuestro planeta se pueden ayudar de una toallita húmeda o algún trapito húmedo que ya no utilicen para retirar el exceso de pintura de nuestra brocha y que así esté limpiecita para nuestro próximo color para nuestro segundo macetero voy a utilizar este color café está también súper bien voy a utilizar tres colores distintos ustedes pueden utilizar el color de su preferencia el que más les guste también pueden utilizar estas opciones que aparecen aquí para más o menos que se den ideas de que no solamente pueden pintar todo el macetero de un mismo color sino que también pueden poner diferentes colores en uno mismo variar un poquito y que así se vean súper bonitas yo en este caso voy a utilizar solamente tres colores porque no tengo mucho tiempo pero es a su gusto utilicen los colores que ustedes gusten por último voy a utilizar un color blanco para el tercero yo puse esta pintura en este botecito que era creo que un botecito de creo que de mayonesa porque pues obviamente llega un momento en el que la tapa de las pinturas ya no cierran súper bien así que les recomiendo pasarla a un frasquito como este para que cuando terminen de usarla puedan taparla mucho mejor mucho más fácil con la tapa entonces de esta manera pues les va a durar mucho más tiempo la pintura y después de tapar súper bien nuestras pinturas solamente nos queda esperar a que sequen por completo para al final hacerle el agujerito de drenaje aquí ya tengo listas las suculentas que le voy a poner tengo lista también la tierra y por último los agujeritos de drenaje ustedes pueden utilizar un taladro yo aquí para más rápido utilicé el cuchillo dando pequeños golpecitos así que bueno comenzamos un saludo Por último regamos poquito y de paso retiramos el exceso de tierra que haya caído encima y listo amigos vamos a ver qué tal quedaron. Gracias por ver el video.